Mora Rial confesó lo que muchos se preguntaban sobre su familia biológica. La hija de Jorge Rial se sinceró a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. En marzo del 2020, a Mora Rial le consultaron mediante las redes sociales sobre sus orígenes y, sin dejar pasar la pregunta en cuestión, ella contó que no sabía nada sobre su familia biológica. Punto aún así, la hija adaptiva de Jorge Rial expuso sus ganas de indagar al respecto, pues apuntó. No, no tengo idea quiénes son. Cuando esté segura, voy a meterme de lleno en ese tema, pero es algo que tengo como meta para más adelante. Después, en Lam, a Mora Rial le volvieron a preguntar y ella respondió. Todavía no los busqué, pero tuve intenciones. Tengo miedo de que se quieran aprovechar de la situación en la que yo estoy. Claramente debo tener una vida mejor que ellos. Los quiero buscar, pero no estoy tan segura. Sé que son de Tucumán. Cabe resaltar que Morena y su hermana, Rocío Rial, fueron adoptadas por Jorge, quien en su momento intentó construir una familia junto a Silvia Dauro. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la relación amorosa entre ambos terminó y ella se alejó no solo del periodista, sino también de sus hijas. Ahora bien, después del doble abandono materno, More y Rocío pudieron continuar con sus respectivas vidas junto a Rial y, aunque hoy sabrían quién es su madre, no tendrían intenciones de buscarla. Así lo dejó saber la primera en sus historias de Instagram, cuando le volvieron a preguntar al respecto. Punto explícitamente, un usuario preguntó, ¿Nunca se te vio conocer a tu familia biológica? Y la mediática contestó, este es otro tema que me preguntan bastante seguido. Cuando tenga más data les contaré. Por ahora, sé que tengo más hermanos biológicos. Sé quién es mi madre biológica. Asimismo, se supo que la madre biológica de More se llamaría Jaqueline Patoca, pero ella no la conoce en persona. Todavía no la conozco, puntualizó. Por último, pero no menos importante, la hija de Rial fue tajante y comentó, no es algo que me cambie a mí la vida tener más hermanos biológicos o tener a mi mamá biológica. Según Morena, conocer a la persona que la abandonó no le sumaría ni le restaría nada en la actualidad. Punto More Rial, sobre su actual estado sentimental. Punto Tras exponer su situación familiar en la web, Morena realizó una nueva ronda de preguntas y respuestas por Instagram y, entre tantos temas abordados, le preguntaron, ¿Hay chance de algo con vos? ¿Y ella hizo referencia a la abrupta ruptura que recientemente vivió con el Maxi? No lo creo, hace muy poco me separé y es muy reciente todo. Así que chances hay muy pocas. Hay que curarse antes. Punto Luego, a la hermana de Rocío le consultaron. ¿Qué relación te dolió más? Y ella apuntó. No se trata de qué relación me dolió más, o qué relación me dolió menos. Lo que sí puedo decir es que todavía estoy en proceso de la última relación, así que bueno. Punto De esa forma, More Rial dejó saber que no tendría intenciones de involucrarse actualmente con nadie, por lo cual enfocará toda su actitud. La atención en Francesco, el hijo que tuvo con su otra expareja, Facundo Ambrosioni.